saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo hyundai y 20 n rally 2 y como dice el título aquí la versión carrera cliente del pequeño deportivo coreano bueno después del estreno de su nueva versión de ciudad la compañía bueno es decir hyundai motorsport la filial deportiva de la automotriz surcoreana presentó este modelo para rallies que está pensado para los conjuntos privados y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno hace ya tan sólo unos días la compañía surcoreana hyundai reveló por fin uno de sus una de sus máquinas más esperadas un modelo un modelo llamado y 20 n que traía a la ciudad todo lo aprendido en el campeonato mundial de rally con el modelo que recientemente el español danny sordo bueno ganó también la reciente versión 2020 el rally de cerdeña ahora a medio camino entre el automóvil de wrc y el de y la versión de ciudad llega un nuevo miembro para la familia llamado hyundai y 20 n rally 2 que es para carreras clientes dentro del mundo de los de las competencias rally este modelo que está destinado a competidores y conjuntos privados es el sucesor de el modelo y 20 r 5 con la que la la marca automotriz surcoreana se estrenó en el mundo de las carreras clientes y y que está basado en el y 20 de ciudad que fue recientemente estrenado y del cual yo ya les hablé anteriormente con el que comparte su nuevo diseño aunque ahora más musculado con paso de ruedas que son más anchos un capó más deportivo y un alerón en la parte posterior una entrada de aire encima del techo y una deportiva librea con la que con la gran letra n que se muestra en este en esta máquina de demostración bueno respecto al a la versión respecto a la respecto al modelo y 20 r 5 del año 1015 este nuevo modelo sólo conserva su caja de cambios su caja transmisión secuencial de cinco marchas todo lo demás es totalmente nuevo incluyendo su bloque turbo alimentado de 1.6 litros para que esta versión haya haya sido afinándose haya sido afinada basándose en toda la experiencia de el r 5 y cuya potencia va a rondar va a rondar en los 200 cd bueno es así como el trabajo entre en otros rincones de este vehículo y como su nuevo chasis que incorpora nuevos componentes de suspensión y amortiguadores permiten mejorar tanto el rendimiento como el manejo del automóvil lo que permite lo que permite que este que este vehículo sea efectivo en diferentes superficies bueno con esta misma máquina la compañía automotriz hyundai quiere repetir el éxito cosecha cosechado con su anterior máquina que llegó a obtener que llegó a obtener campeonatos nacionales en españa polonia y portugal en la categoría rally 2 que sirve de como base una buena cantidad de campeonatos regionales también nacionales internacionales se espera que los primeros ejemplares de esta máquina lleguen a sus compradores a partir del verano del próximo año 2021 después de su homologación final hasta entonces este este esta máquina se va a someter a un extenso programa de test que van a que van a comenzar durante este mismo presente mes de octubre para prepararse con buen pie su estreno en la competencia y con esto me despido adiós camifuera chao chau chau